¿Qué es la violencia de la violencia de la violencia? ¿Qué circulan con el poder, con el dinero de los mexicanos? Yo creo que tenemos que volver a las fuentes originarias de nuestra fe. Nuestra cultura, lo queramos o no, es una cultura forjada a través de los siglos gracias a ese espíritu que le insufló la revelación cristiana, la fe cristiana. Tenemos que volver a esas fuentes espirituales, Porque todo otro remedio nos parece que es un remedio que no llega a las raíces. Es simplemente un paliativo, es darnos una aspirina para una enfermedad cancerígena. Yo les quiero hacer la propuesta, yo sé que puede no ser bien tomada o incluso mal interpretada, pero una vuelta a los orígenes significa volver a aquellos preceptos que son una verdadera garantía para la paz social. A alguien le puede sonar que volver a los mandamientos de Dios puede ser algo que está fuera de lugar en una sociedad democrática, en una sociedad hipermoderna como la nuestra. Sin embargo, si nos ponemos a ver los mandamientos, veremos que con ellos beneficiamos más a nosotros mismos que a Dios. Dios dice, no matarás, no codiciarás los bienes de tu prójimo. El séptimo mandamiento, que dice, no robarás, está, dicen los escrituristas, refiriéndose a la vida del prójimo. Es decir, no te apropiarás de la vida del prójimo. Ya la traducción italiana de la conferencia episcopal italiana traduce, non rapirai, significa no secuestrarás. Eso está contemplado en la ley de Dios. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Cuando yo codicio los bienes de mi hermano, estoy espiando para ver cómo me apodero de ellos. Y tomo el teléfono y lo extorsiono. Yo creo que en volver a los mandamientos divinos está la respuesta y la solución radical a muchos de nuestros problemas. Porque todos estos problemas estaban ya, diríamos, anticipados por la sabiduría divina. ¿Cómo sería México en un país donde todos nos pongamos a vivir estos preceptos? No mates, no robes, no secuestres, no te apropies de los bienes de tu prójimo. Con estos cuatro mandamientos que comenzáramos a vivir todos, nadie excusándose que porque soy ateo, eso conmigo no va. Si volviéramos otra vez a esos principios, yo creo que México resucitaría. Porque México se está desangrando. Escuchamos discursos optimistas, pero la verdad es que México es un país que se desangra. Si empezamos por no matar, por no robar, por no secuestrar, por no desear inmoderadamente los bienes de nuestro prójimo, México resucita. Y eso es lo que queremos, que resucite México.